Como ya lo anunció Don León, tendremos el acto protocolar lanzamiento del grupo impulsor a cargo de Don Grover Pango, vicepresidente del Consejo Nacional de Educación, al que invito por favor al escenario, y también a César Guadalupe, presidente del CNE, también que nos acompaña aquí arriba, junto con Don Javier, que ya se quedó. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Presidente, Javier. Estimados amigos, amigas, representantes institucionales y personales del Grupo Impulsor de Lima, se me ha encargado hacerles llegar una suerte de mensaje y de invocación colectivas. Son ustedes los primeros y más importantes aliados del Consejo Nacional de Educación en la tarea de ayudarnos a consultar los elementos de un nuevo proyecto educativo nacional en perspectiva hacia el año 2036. Son ustedes la inteligencia en la pesquisa, la generosidad en el intercambio y la lucidez en la propuesta de lo que, como país, debemos hacer para lograr, para poder construir ese sueño de solidaridad y eficiencia que los más ilustres peruanos, mujeres y hombres, nos han dejado como una obligación que no queremos defraudar. Este es un terco empeño que es central en la existencia del Consejo Nacional de Educación. No debemos olvidar jamás, ni ustedes ni nosotros, que hemos convenido libremente en trabajar juntos y orientados por algunos principios rectores en nuestro comportamiento individual y grupal que a continuación reseño. Uno, promovemos la participación equitativa para poder actuar todos en igualdad de condiciones. Dos, fomentamos el respeto y la valoración de las diferencias, porque en el diálogo que admite la diversidad se sustenta una garantía de plenitud. Tres, asumimos la neutralidad como el precepto disuasivo de alguna agenda particular, cualesquiera sea su índole. Cuatro, demandamos el ejercicio de la mayor probidad en nuestros actos. Hoy, más que nunca, tenemos el deber de actuar con rectitud, honradez y transparencia. Cinco, expresamos el más firme compromiso en el empeño de cumplir con las actividades de diálogo, consulta y movilización que se acuerden. Seis, aplicamos en nosotros las exigencias de ética y honestidad para no aceptar la participación de personas que hayan sido sentenciadas por casos de corrupción, narcotráfico, violencia sexual, terrorismo, homicidio u otros delitos. Siete, reiteramos nuestra apuesta por la democracia, señalando que nuestro trabajo y sus resultados serán consistentes con los principios constitucionales y legales del país y del orden internacional público sobre derechos humanos. Permítanme ahora que, en nombre del Consejo Nacional de Educación, les solicite algo distinto. Les quiero pedir, por favor, a todos ustedes que se pongan de pie. Coincide ponerse de pie con el ingreso del señor Ministro de Educación, a quien invitamos a subir. No estaba ensayado, ha salido así. Señor Ministro, en verdad, llegó usted en las circunstancias que yo le había pedido al auditorio, quizás en forma inusual, que se pusieran de pie porque el Consejo quiere con ustedes y de ustedes pedir que en un gesto de profundo sentido solidario formulemos a viva voz una promesa de trabajo muy simple, pero un trabajo denodado al servicio de la educación peruana. Este es un ritual muy simple, muy sencillo, pero sumamente honesto y creo que simbólico de verdad. Señoras y señores integrantes del Grupo Impulsor de Lima, no dudo que la respuesta será afirmativa. ¿Contamos con ustedes para hacer realidad el Proyecto Educativo Nacional al 2036? Sí. Muchas gracias. Les voy a tomar asiento nuevamente.